Vamos a entrar en materia ahora con respecto a lo a lo que como mucho te conocen tú me entiendes te conocen ya por ser un tigre que hace de que los doblajes a los artistas de una manera jocosa siempre así dándole un tono más dominicano la comunidad si mira bueno todo comenzó fue todo todo viene viene desde el principio es con la música yo comencé primero fue lo que el rapeo reggaetón merengue lo que sea que a mí me llegara en ese momento desde mi corazón porque una vez se lleva eso está la sangre tú me entiendes y todo comenzó así de repente yo cuando comencé a hacer música yo decía ven acá yo necesito llamar la atención a que el público me vea muy diferente pero no tanto eso de que yo tenía en mente de que hacer comedia o hacer sobrevoces en caricatura o en otro otro personaje celebridad celebridad de santos no era así mi mentalidad era que necesitaba llamar la atención cuando comenzamos estamos hablando de eso de lo de los tiempos de myspace que la gente ya saben de qué tiempo estamos hablando claro claro yo decía wow todo mundo hoy en día quiere ser rapero artista este y el otro yo dije necesito hacer algo muy diferente a lo que yo también quiero hacer tú me entiendes llegó un día que de repente yo vi algo que alguien me enseñó en las redes sociales más en youtube un vídeo de algo que alguien había hecho una sobrevo un doblaje de una caricatura y eso me llamó la atención pero no le di mente de que eso me iba a ayudar hoy en día yo dije bueno un día estaba así aburrido de repente llego y me puse a pensar un poco de que necesito hacer algo para llamar la atención para que la gente venga y visite mi página que no solamente hago música también edito vídeos musicales lo que sea eso me llegó a la mente y jeven acá pero si esta persona que hizo este doblaje de esta caricatura yo creo que lo puedo hacer mejor soltaba tratando de hacer algo mejor que esa persona soy ya lo estaba poniendo a un nivel más alto agarre bajo un vídeo cualquiera y de que todo el mundo se reconoce de familia la gente que también se reconoce de aquellos tiempos de familia agarré una caricatura de esa y dije bueno déjame tratar de inventar eso cuando comencé a hacer el doblaje a esa caricatura lo lancé en myspace y se lo mandé a mí a dos socios con la cual yo trabajaba haciendo música a melvin saludo melvin y a jf también cuando yo solo mandé a ellos y yo le dije oigan den un chequeo a eso cuando yo lo llegaron a ver ellos dijeron ellos eran crisis y crisis y crisis y yo oye pero tú tienes un don adentro mano tú deberías hacer esto oye para alante yo no 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 espérate en serio eso está chistoso dice sí oye y cómo tú hiciste eso andaban buscando todas las formas para ver cómo fue que yo como yo hice eso porque ellos no lo esperaban de mí eso me sentía así como es mucho yo guau por le gustaron a los dos socios míos que sabiendo de ellos diciéndome la verdad si sí o no era que podía seguir o sea yo lo aprobaron ellos lo aprobaron en otras palabras en orden de que otra gente me lo dijeran de que si también te mintiendo si yo lo que quiero escuchado de la verdadera gente zona son cuando llegaron eso cuando yo aprobaron el sido pues a me lanzarlo a ver cómo el público lo recibe yo en ese tiempo lo que tenía era como algunos 500 seguidores que me seguían en mi trabajo como uno dice que tenía de amigos 500 500 personas que yo creo que de esa 500 personas yo creo que los 40 y pico eran toda gente que me conocían de la escuela o del barrio y cosas así eso después que subí ese vídeo al rato como decir como a la hora estaba recibiendo mucha gente y muchos comentarios y diciéndome oye eso está heavy oye este vídeo está bacano y cuando yo iba a la página de ellos decía pero es mi vídeo que está llamando estas personas eso ahí entonces comencé a hacer sobrevoces después que yo vi que la persona el público lo estaba recibiendo de esta manera eso que pasa ahí era donde yo comencé entonces a mezclar mi música con lo que esto de la sobrevoces el doblaje de comedia y usar los familiares para esto entonces lo puse dominican familiares ahí fue que comenzó todo el canal hasta el día de hoy que te digo hasta ahora está ha sido como te digo a los fanáticos a lo han aceptado exacto ha tenido mucha receptividad exactamente y así fue que comenzó todo que hoy en día en las redes sociales ahora tomando lo que quiere usar el instagram que ya casi ok facebook está pero ahora se movieron como que se mudaron claro de un sitio a otro entonces instagram comenzó entonces a tener esta gente que no me era metido en instagram que tuvieran facebook youtube lo que sea pero yo dije wow si ya la gente me conocen ya por facebook que comenzaron a correr mi trabajo yo quiero ahora que la gente de instagram la gente que también no saben de mí sepa un poco más de mí eso todavía estaba haciendo lo que era dominica familia que paraba y volvía pero llegó un momento para poner territoria corta llegó un momento que yo decía también yo necesito llamar la atención un poco más que no quiero aburrir el público con las mismas caricaturas eso comencé entonces a tratar de hacer otro tipo de cosas hasta que llegué a usar celebridades sobre la primera celebridad porque yo sé la primera primera que yo sé fue caña en inglés caña oeste yo le vine y le corté y lo tiré a dominicano caña oeste pero cuando dice ese primero doblaje dios mío a la gente comenzó a recibir eso fue un boom porque realmente no me lo esperaba yo no me hice un skate de 15 segundos la cual ese es que se identificó a muchos raperos y la palabra fue simplemente que yo dije en ese skate para hacer lo chistoso fue que cuando uno hace una vaina bacana nadie le importa pero si no hace una porquería de palabras por ejemplo tiquita 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 esa vaina se pega y entonces todos los raperos como que se identificaron de qué verdad cuando uno hace una vaina que vale la pena trabajo nadie le de importancia yo recuerdo que ibro deja de iris a eso de lo que ibro lo que angie martínez angie martínez ella me han dicho por parte de su manager y colegas que me escriben me dicen angie martínez le gusta tu trabajo le gustaría que tú hiciera doblaje de este tipo de trabajo de ella yo me quedo guau ella quiere que yo la agarre a ella la palabra agarrar no es para otras personas lo que quise ella quería que yo tomara trabajo de ella para que yo le hiciera doblaje yo me quedé guau no hay personas que vengan a hacer eso puede otra persona decir oye no me gusta que me cojan de relajo tú me entiendes pero que esa persona te diga guau mira usa esto para que tú hagas lo que tú quieras esto es algo grande tú me entiendes y lo que esa gente de angie martínez la gente de 97 encima de eso gente ya grande que comenzaban a compartir otro tipo de trabajo como french montana la página de french montana que ese hombre es bien conocido estamos hablando también de ross también tú lo hiciste rick ross está bien a mucha gente de verdad mira que no me lo esperaba que del lado americano me estaban dando ese apoyo porque hay mucha gente ahí afuera haciendo comedia pero uno que haga sobrevoces acerca de cualquier cosa sana y que él haga reír que le llegue a gente americana tú te quedamos que guau me siento bien me siento que estoy haciendo algo bien tuve y bueno hasta ahora ha sido algo que no puedo quejarme más del del público le tengo que dar gracias a los fanáticos porque por ello es que mi trabajo no llegaría donde debe de llegar sin ellos tú me entiendes el apoyo que se más se necesita son no hasta ahora gracias a dios los vídeos han estado corriendo de una manera sin yo fucharlo tanto y hasta ahora mucha gente del medio lo han estado recibiendo bueno mira que nunca a veces me espero de alex 6 ya es una figura grande la cual también le gusta lo que algunos cuantos vídeos mío que yo he hecho y encima de eso otro tipo de personas que te digo quien que me ha dado la mano el apoyo fue mucho más de lo que tú esperabas exactamente cosa que yo digo yo soy fanático de esta gente y hoy en día ellos son fanáticos míos mira también esta persona que es grande estamos hablando de este rapero de de nicky jam o nicky jam mismo perdón nicky jam mismo me ha dicho que es un fanático mío fanático mío cuando yo soy fanático de algo bueno baby rata estamos hablando de mucha gente que me han tenido en todo que ven mi trabajo y si hablamos de gente urbana estamos hablando de moza la para que vive compartiendo mis vídeos también que yo a él le doy la gracia a la mujer de moza la para encima de eso y ahora mismo una lista pero te digo pero de verdad que yo me he sentido como que guau me siento orgulloso de lo que estoy haciendo y me siento bien de lo que estoy haciendo que sé que estoy haciendo bien hasta ahora gracias a Dios aceptando del público y de mucha gente y celebridades me ha sentido mucho bien de lo que estoy haciendo no felicitándote por eso mismo no como que no es fácil mira todo toma tiempo cuesta tiempo y hasta tranocho dolor de cabeza hay gente que no ven el esfuerzo que yo le meto a estos vídeos está bien que ahora mismo tengo una fanaticada grande por Instagram que eso es lo que quería ahora lo que necesito es ya llegar a un cierto level a un cierto sí level la cual yo puedo ya sacarle el aprovecho porque si ya yo he hecho esto en lo que es Facebook y lo que he hecho en YouTube MySpace todos estos lugares todos esos recursos ya es hora de agarrar Instagram y llevarlo ya a otro nivel todo cuesta trabajo y no hago fácil la gente dice mira ¿cómo tú haces eso? ¿tú tienes algún... ¿qué plataforma tú utilizas? sí, tú le metes efecto a tu trabajo y yo no todo va a ser por mi voz mira a veces quedo ronco anoche estaba bregando tratando de terminar un proyecto que muy pronto viene que espero que escape en el DVD ¿verdad? sí, vengo con uno DVD la cual tiempo atrás yo hacía DVD de Dominican Family Guy no me era de Dominican Family Guy ¿pero en qué año fue que tú empezaste a hacer con Family Guy? comencé en el 2003 si no me equivoco oh, tú tienes tiempo ahí yo tengo ya como 13 años yo creo que tú eres de la gente que... que tú hiciste un vídeo de Family Guy que se hizo muy famoso en el 2006 no me digas que tú me vas a hablar del violapollo el violapollo mira como es la cosa de la vida el de... el de... el de violapollo exacto ese fue el vídeo que me hizo a mí llegar a donde estoy hoy en día ¿por qué? porque cuando yo vi ese vídeo ¿fuiste tú que lo hiciste? no, no con unos chamacos que para colmo ellos son raperos no... no me acuerdo el nombre de hace tiempo estamos hablando de hace tiempo ellos son raperos eran tres muchachos de esos tres eran dos pero eran un grupo de tres ok... y yo fui con el amigo mío que manejaba una página de barriubano.com y él quería entrevistar a esas personas y yo fui a acompañarlo porque trabajamos juntos somos... somos como decir una pieza un... no ayudamos unos con otros o sea él me dijo viejo brother vamos vamos a un sitio a hacer una entrevista a una persona digo yo está bien ¿qué pasa? en youtube tú sabes que tú podías mandar mensajes privados y los comentarios también se veían privados algunos no todos y yo tenía comunicación con esa gente que hicieron ese proyecto de ese Viladen Dominicano porque así es la que llamaba Viladen Dominicano Viladen Dominicano exacto ese fue el que estaba más pegado youtube los retiró ese vídeo no si los retiró yo los tengo todavía guardados de recuerdo porque de ahí fue que vino la inspiración mía a yo decir yo puedo hacer lo mejor que ellos porque claro si ustedes se dan cuenta el vídeo original de ellos es un poquito vulgar si claro no se va la palabra fuerte y yo no lo voy a negar a lo primero no te voy a ser sincero yo no les hallé mucho el chiste pero había momentos yo decía no tanto se la comieron y yo decía pero y como hicieron esto pero después yo les hallé la forma pero por eso te digo ese vídeo lo tengo guardado y esa inspiración yo la llevo desde ese tiempo porque yo dije yo sé que puedo hacer lo mejor que ellos así fue que yo comencé en eso del 2003 por ahí y desde 2003 hasta hoy en día que estamos ya ahorita en 2017 ya tú sabes pero esa gente no conocimos de una manera que ni yo ni él ni ellos ni yo lo conocían así en persona y cuando llegué a ese local que vamos a la entrevista de esta persona estoy ahí estamos preparando la cámara y todo de repente el asociado mío me dice viejo bro dame un favor pasame la cámara cuando uno de ellos escuchó el nombre mío salta ven acá tú eres que hace dominican familiar y yo sí oh my god bien yo soy que hizo el del bilanio dominicano nosotros fuimos nosotros y yo no relajes y ellos eran un grupo de recatonero para el colmo y nosotros íbamos entrevistar ellos como la cosa de la vida así fue que nos llegamos a conocer uno con otro de que ellos eran fanáticos mío y si oye nosotros somos fanáticos de tu trabajo wow y yo no relajes mira yo me engañé cuando ellos me dijeron me dijeron no yo oye pero ustedes fue lo que me inspiraron a mí a yo y yo creyendo que eran ellos primero que tú o sea que estaban primero que tú ellos hicieron eso y ellos dijeron ellos mismos por su boca dijeron bueno uno de ellos porque tal vez los otros también estaban ahí pero uno de ellos dijeron nada después que nosotros comenzamos a ver tu trabajo entonces dejamos eso porque realmente nosotros lo hicimos en relajo y era cosa de nosotros por cosa del del rapeo que crea como darle más auge más énfasis exactamente eso cuando yo escuché eso de ellos meses yo dije wow ahora ustedes son fanáticos sí pero tú eres un duro yo me sentí bien y él dije guau para que ustedes vean ustedes fueron que me inspiraron y yo dice no pues a lo que veo ya tú cogiste la carrera y yo no hoy en día nunca se usó el dominican familia fui yo entonces que traje dominican familia entonces ahí comenzaron mucho pirateado como mucho para copiar es mucho mucha gente copiando el tigreaje de que querían hacer lo mismo que yo ya la gente se identificaba de que no había otro comediante haciendo doblaje en familia que no sé viejo brother si había gente ya están copiando de viejo brother o pensaban que el viejo brother un grupo y era yo solo